hola señores lo digo yo hola a todos estamos en minecraft un juego muy divertido tú qué opinas está vamos a hacer esa mierda presentación vamos a ver hoy estamos aquí reunidos todos porque nos vamos a pasar los juegos del hambre por primera vez en nuestra vida y nuestra historia vamos a ir en serio ahora vamos a ir en serio pero en serio vamos a ir a por ello que si el vídeo tiene que dura 40 minutos dura 40 minutos pero nosotros vamos a ganar hoy si no pero pica madera delante o no me ve delante que te que te quites del medio hombre pero hasta puesto en medio y otra que pique otro árbol que árbol y que árbol como que no árbol pero si pero me quita la madera y te va donde hay uno picando a ver que hace de montos de con madera hay que coger por lo menos y que me caí eso lo que hizo hay que no puede salir me cago en la puta soy imbécil ya me cago en la leche de oro que tira para arriba que imposible jugar el juego del hambre en serio en serio donde va yo soy para arriba coño que yo les quiero la libertad que se va pa'l lado pero que estoy aquí contigo a ver a ver a ver a ver cállate esperate 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 como hago un crafting de estos que no robarle la crafting a uno diría que la tiene esa pues otra una salida bueno ya tengo ya una a ver a ver a ver a la cueva donde esta la cueva me cago en 7 hijo de puta que te han hecho me han roto la crafting no vale pensaba que te habia muerto no en donde estas estoy quieto vete no te veo tío no me jodas no esta si pero no no esta a ver donde esta no hay un lago blanco un lago blanco o un lago helado chido tío te acabo de ver antes un relato tío donde te has metido que no se donde esta a ver dime tu que ves yo veo árboles blancos yo también a ver que dirección te has tomado la del sur o es que no se en que dirección voy aquí todo el mundo se esta matando porque coño esta al cielo esta un infierno pero cheta sin la vida vamos a poder jugar en serio eh pero si es que me lo ves yo estoy donde antes que habia un como una cuevecilla y una crafting hay un majaras hay un majaras hay un majaras yo estoy esperando a que todo el mundo se mate cheto tío no me jodas esta debajo de tierra anda 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 la puta esta mira me cago en su muerto repetimos repetimos me ve cogete un kit vamos a coger kit mira mira ya estamos ya estamos con la tierra a ver kiki me cojo eh ponte burro wear como se escribe eso burro wear como kit barra kit burro wear como suena burro wear con b si burro de burro y wear ya lo he visto w y que soy el mejor del mundo el mejor del mundo que ha pasado que ha pasado cheto si paso pero tu donde estas yo aqui pero que el main crea una mierda y se ha quedado hecho mierda el blanco cheto tío que que esto que mierda es que hay lag aqui eh tío te veo a limitar el bien eh pero que es esto ahora ha aparecido aqui si estaba yo en el árbol picando venga a ver aqui venga a ver aqui hostia puta que lag niño arreglar el main crea que esta hecho mierda pero esto que es este tío poniendo tierra aqui tío pero que esta pasando enserio que esta pasando en vietnam tío que lag aqui me va a picar madera quieto coño quieto un momento que te estoy persiguiendo si pero tendre que ir con beseta tío y el mundo se pone a mis pies en serio esto te los cojones se pone a mis pies a ver coge madera eh coge madera tu vete a probarlo esto va en serio o no va en serio si va en serio estos señores esta va a ser la primera vez que ganemos los juegos del hambre de la historia de y con lag y todo no con lag que si niño que tu veras que ganamos no te lo crees ni tu a ver hago una caracti no si no vete vuelve vamonos corriendo pero si tengo 5 de madera que hago con ello da igual da igual ven si que me lo cojo todo no ven si cogerlo todo cuando tengo madera mejor no si no no con 5 vale ven tengo 5 pues ya esta mira aqui una cueva vamonos para abajo voy a por ello estamos ocultos de la sociedad fíjate como siempre a ver que que hacemos ahora ahora vamos ya que estamos solitos vamos a hacer arte una caracti no la hago yo venga la hago yo arte un pico un pico y una bala no no un pico nada mas un pico de madera tienen que hacer un pico de madera y con el pico de madera pues ya voy a hacer todo espete coño que no entero la mitad niño que con el pico de madera que coa y empieza a picar piedra un pico no? para picar gente si hacer picos coño pero que me cago en la leche que no me sale aqui nada espera 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 me cago en dios me cago en dios que pasa? me estoy muy nervioso esperate esperate que me aplata un creep en el culo ah vale esperate que no se dispara que no se dispara que no se dispara que no quiero un boton yo que no quiero un boton yo a que juego estas jugando tu? boton que te vas a hacer un boton a ver ya tengo un pico he tratado 2 horas pero ya tengo un pico madre mia es que la gente que te estoy viendo en el video ahora mismo esta diciendo esto es majara vea le tengo un pico ahora empieza a buscar coge piedra coge mas o menos 5 de piedra tiene que decir 5 de piedra 5 de piedra y el crafting de verdad crafting el payaso y ahora empieza a picar hierro pico de madera no? y me hago una que? te hago una pala y una espada tambien? una espada? no? y yo que coja te pica piedra me hago una espada o no me hago una espada? y no te hago una espada de piedra y un pico de piedra vale una espada de piedra me voy a hacer si pero darte un pico de piedra que es muy importante que tambien lo tengo coño que tambien lo tengo hay cheto que pasa aqui? aaaaaaah aaaaaaah que te ha matado lio puta? pero aqui me llamo somos unos mancos de mierda pero si no me he enterado la mitad que hace el gilipollas ahi como se ha enterado de todo? como se ha enterado de la movida? que habia? los nombres se nos ven por todos lados anda ya la mierda ya 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 no te veo mirándote a la cara y diciéndote niño pero yo te veo la leche de oro ven, se está moviendo y mirando para todos lados te veo invisible o sea, no te veo porque si eres invisible no te puedo ver estoy delante tuya que no te veo más ahora bueno, da igual ahora te veo, ahora sí te veo, pero estás de pie, mirando para el horizonte como si fuese un soldado ya ha empezado, ya ha empezado que dices, está la gente fatalón nerviosa ahora mismo niño garzó corre garzó hasta que vean un árbol, ve para el sol si no ha empezado todavía si no ha empezado si no ha empezado está la gente ahí mirando, hablando de política como no ha empezado si tú me estás mentiendo bueno, a ver, esto es un rock tú ganas uno, ganas un juego del hambre el día que ganemos un juego del hambre de estos, vamos, tenemos que apostar para darle intensidad al asunto pues hago un vídeo hacemos un vídeo los dos y me han echado y me han echado vamos a ver, esto es tú has visto los gamers, las cosas que hacen que se ponen un ROAS tú cosas pues nosotros vamos a hacer un ROAS tú ganas uno tú ganas un juego del hambre porque somos más malos que si ganamos dos si ganamos dos, pues eso que nos llevamos pero tenemos que ganar uno solo con ganar uno, si con ganar uno ya estamos contentos, tenemos que hacer uno y el día que ganemos uno hacemos un vídeo de lo que digáis en plan haciendo apuestas raras pues ya ha empezado que la gente lo diga que la gente lo diga claro, que la gente lo diga en los comentarios ¡Niño! ¡Cheto! ¿Con la madera? si, no, si, estoy con la madera con coge cuatro vale ¿pero no te vayas de mi vera? no, yo estoy es que estoy encima de un árbol he empezado encima de un árbol pues es que te vayas de un árbol si, guataneo joder, ya llevo ocho picaos de mierda ¿dónde estás? están picaos ve pa'l sol ve pa'l sol no veo el sol, está muy escondido me cago en el lag y en todo ve pa'l hasta que se acabe la sociedad los árboles ¿eh? ¡hostia! ¿tú sabes que Urierea ha hecho un rock to rock? ¿un rock to rock? ¿eso qué? ¿que has hecho un vídeo corriendo a una carretera y hasta que no han llegado no ha parado ¿o qué? exacto ¡Baje, no te veo! ¡Dios mío! ¡Baje, baje! ¡Muérvete, muérvete! ¡Mira, aquí estoy! ¡Ahí te veo! ¡Dios mío, está muy leo chito que te cae, que te cae no, me caigo aquí no te tires por mí a ver, es que... ¡Uy, Dios mío! Mira, bajamos poquito a poco poquito a poco ¡me voy! ¡Mete! ¿ya está? Bueno, da igual Bueno, pues mira aquí hay una cuevesilla me voy a meter una aquí abajo ¡Maje! Voy, voy, voy vamos a meter aquí ¡Hostia, puta! ¡Que esto nos caemos! ¡Ay, chito! ¡Que te caes, que te caes más ahora! ¡Hostia, que son invencibles! ¡Tírate, tírate! ¡Corre, corre, tírate! ¡Hostia, un clipe, un clipe! ¡Que explote antes que se vaya la cabeza! ¡Pum! Vale, ya está ¡Araventamos! Vale, ahora que estamos aquí y que vienen dos creepers por allí ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Que vienen creepers! ¡Hostia, ahora dos endermans aquí! ¡Que mierda pasa aquí! ¡Hostia! ¿Has visto que se han caído? ¡Madre mía, chito! ¡Hostia, tío! ¡Pero que está lleno de creepers! ¡Chito, tío! ¡Esto es un robo a tu polla! ¡Aquí no vamos a ganar nada! ¡Aquí no vamos a ganar nada! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en el robo a tu! ¡En serio, me cago en el robo a tu! ¡A la mierda en el robo a tu! ¡Otro día!